Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Ahora estamos con Minita, estamos trabajando. Ay, Minita siempre contenta, porque le pongo trabajo. No, a veces me dice, ah, ya no quiero, ya me cansé, hasta sueño me da. Me está, 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 me está. Pero, eh, nos encanta estar trabajando tantas curiosidades y teníamos varios ramos, gracias a Dios ya se limpieron. Entonces, eh, le dije yo, vamos a hacer otros. Y así es de que ahorita estamos ya trabajando otro ramo, ya les voy a mostrar. Pues hoy Minita me estaba enseñando a hacer las, 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 es tipo campana, o, ¿cómo le dijéramos, Minita? Eh, como un girasol, pero no es girasol. Orquídea. No, no, no es orquídea. Pues ahí nos van a decir que es. Me doy, no doy que es. Yo estoy formando ya un, 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 ¿cómo se llaman estas muñequitas? Una geloquite. Una geloquite, ahí está. Miren, ya la tengo acá, ya le estoy colocando algunas rositas, y ya la van a ver cómo se pone de hermosa ya cuando la llene todo. Bueno, ahorita estoy tratando de, de hacer ya las florecitas, pero Minita me impresionó con las que ella está haciendo. Yo nunca las he hecho, porque hay cositas que yo no, que yo no mucho puedo hacer. Eh, pero, ustedes saben que, yo agarre una, pero ve la que yo estoy usando. Ah, allá hay silicón arriba. Bueno, pues, uno no las hace sabiendo, ¿verdad? Entonces yo le digo a Minita, yo quiero que hagas una, pero yo quiero ver cómo las es. Porque ella hizo unas preciosas. Y ahorita, pues, estamos viendo ya el ramo. Aún le falta a Minita, pero vean estas que hizo tan lindas, chiquititas. Y estas están hechas de limpia pipa. Sí, limpia pipa, ya va. Son estas tiritas. Entonces hizo unas amarillitas y les colocó el centro amarillo. Parecen unas, eh... Margaritas. Margaritas. Me encantan. Entonces vamos a trabajar un ramo de esos. Miren esta. Miren esta belleza que hizo Minita con limpia pipas. Y está bien, bien preciosa. Ya tiene dos. Acá está la otra. Y ya vamos a... Bueno, ya vamos, digo. Ya haramos, dijo el güey. Acá tiene una en color refusia. Esa me gusta. La refusia me gusta. Miren, esta está preciosa. Pero yo no traje demasiadas. No compré un ciento. Solo compré 25 y lleva bastante limpia pipas. Y de esta sí traje un ciento. Entonces me dijo, ah, bueno, entonces voy a trabajar mejor. Las amarillas. Y me encantaron las amarillitas. Miren cómo se ven de lindas. Y vean las hojitas que hace Minita. Tiene un hilito. Se le pega el hilito ahí. Ahí está. Esta es la hojita que ella hizo para el girasolito. Bueno, yo le digo girasol, pero no es girasol. Y ahorita está armando un capullo. El capullo me gustó. Está bien lindo el capullo. Así es de que yo ando curioseando qué es lo que ando haciendo. Porque de repente yo me anime también a hacer una de estas. Una de limpia pipas. Yo le digo, todo se aprende viendo. Así es de que yo estoy ojo al Cristo acá. Sí, ¿verdad? Sí, las eternas llevan un poquito más, pero ya les voy a mostrar el que acabo de terminar. Y miren esto. Este, esto ya los hago yo. Y miren cómo está de bello acá. Ah, sí, miren el capullo. Vean el capullo. Como está de lindo el capullo, solo hay que ponerle su tronquito, su palito. Y miren este. Este está bien bonito. Este está hermoso. Tiene un corazón dentro de chocolates. Y una mariposita. Y bueno, si uno quiere, pues le puede adornar con otra cosita. Pues ahí el cliente lo decide. Pero este está, está bien bello. Bueno, no es porque yo las hice. Sí, están bellas. Ahora les voy a mostrar el otro. Este lo trabajé también. Y me encantó este también. Todos me están encantando. Miren este. También está precioso. Este tiene un splash. ¿Cómo le llaman? Sí. Tiene un splash, una mariposita. Pero este está divino. Miren. Tiene un splash, una mariposita. Y las rosas con unos puntitos, unos botoncitos ahí. Este está muy, muy lindo. Más de que tienen su ramito y su splash lento. Hasta el papel me encantó porque es un color como beige, pero es doradito, plateado. Y tenemos otro. Ahí tengo otro. Y ahorita les voy a mostrar el otro. Ahorita estoy haciendo las Hello Kitty. Así que esa me va a quedar linda. Pero aún no la he terminado. Miren este. Este es para caballero. Y está precioso. Miren. Tiene rosas azules. Y tiene un... No sé cómo le llaman a estos... ¿Cómo? ¿Cómo? Always. Always. Oh, sí. Es un carrito de metal. Y miren. Está muy lindo. Me encantó este para caballero. Ya está empacadito. A veces para... Yo le digo a mi nita. Tenemos que estar preparadas ahorita con material para graduación. Porque ya vienen las graduaciones. Y ustedes saben de que a veces a última hora anda uno buscando ahí los... Las piecitas que ella quiere un carrito. Que ella quiere un arreglo. Y entonces a última hora uno no puede estar tan... Hacer los arreglos cuesta un poquito. Entonces queremos hacer una variedad de arreglos para tenerlos ya a la mano. Aquí no nos piden aquí. Ajá. No me veo así anticipado. Sí. Porque aquí solo vienen a traerlos. Correcto. A veces no nos anticipan. Solamente vienen y dicen. ¿Tienen ramos? ¿Tienen algún arreglo? Entonces ya uno tiene en la vitrina. Ya uno dice. Sí. Ahí está este. Está el otro. Y a los precios. Entonces por eso preferimos hacerlos de una vez. Para que ya esté a gusto del cliente. Acá ya tenemos estos tres. Que yo los tengo ahí ya para... Para... Decorarlo. Me encantó esta rosa también. Esta es combinadita. Es en... Es un... ¿Qué color es este? Minita celeste pálido. ¿No es aqua? No. El aqua es más fuerte. Pero está muy lindo el color. Es un color tan bello. Que ya lo tenemos que combinar también. Pero estas sí son divinas. Bueno. Yo creo que nos irían bien así. Vamos a... Prestame un poquito este. Quiero... Quiero... Quiero mostrar. A ver cómo se ven. Estas están lindas. Pues pienso que va a llevar una hojita por acá. Bueno. No sé dónde se la va a colocar minita. Pero si se la pone ahí. Se le ve muy hermosa. Por acá se le va a poner la otra. Digo yo. Pues no sé. Pero imagínense verla así. Y se ve preciosa. Y de último. A esta la vamos a borrar con papelito. Porque si le ponemos limpia pipa es mucho. Quedan muy gruesas. Ahí está. Entonces también viene su capullito. Así es de que el capullo va a salir por aquí. O... O por aquí. No sé. O si se pueden doblar. Ah, eso es lo bonito. Quizá entre todas sus hojitas. Y luego le colocamos el capullo. Ahí está. Vamos a... Vamos a ver. A ver qué creatividad tiene minita. Ah, y luego va a llevar margaritas. Y se va a ver precioso. Se va a ver. Así es de que aún nos falta que arreglar este. Que creo que es el que más tiempo nos va a llevar. Digo que le pusiéramos este. Pero yo siento que no le va. Ah, sí. Quizá por el centro. Queríamos colocarle tres. Pero yo creo que vamos a colocarla solo en amarillo. Y ese color fuchsia lo vamos a dejar para colocarlo en otro arreglo. En otro arreglo que... Ah, que tenemos que hacer también. Entonces, eso vamos a hacer, que lo vamos a colocar en otro. Teníamos para... Ajá. Nos vinieron hoy, pero no nos vino. Sí, pedimos material y pues no nos vino. Sí, solo fue a comprar. Yo tuve que comprar algunos por ahí cerca. Un poco mientras nos viene el material. Nosotros queríamos avanzar. Pero bueno, sí se avanzó. Gracias a Dios ya tenemos ahí listos los arreglitos. Y ahorita pues ya estamos terminando unas rosas eternas. Que es lo que aún me falta. A mí me encanta hacer las rosas eternas. Ya me acostumbré a hacerlas. Agarra una práctica. Y luego pues ya no se le complica a uno tanto la hecha de una rosita. A mí también me gusta. Eso es algo que no me gusta es envolver rosas. Eso no me gusta. Ah, sí, minita. Empacar rosas, hacerle ese empaque con el papel coreano no le gusta. Ella dice, ah, yo prefiero hacer cajas. Y yo soy... Y a mí sí me gusta hacer los empaques. Ahí estoy viendo de un estilo, viendo de otro. Y sí me gusta hacer los empaques. Así es de que si a ella no le gusta una cosa, a mí me gusta hacer la otra. Pero ambas nos colaboramos, nos ayudamos. Y pues ahí compartimos con ella el trabajito de nuestra tiendita. Y gracias a Dios, pues Dios nos ha dado algunas habilidades en la manualidad. Y pues tenemos que... ¿Cómo es? Explotarlo. Explotarlo. Tenemos que darnos a conocer con cositas que podemos hacer. Y ustedes también pueden aprender ahí viendo. Y son ideas que ustedes pueden tomar. Así es de que muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Luego les vamos a mostrar ese arreglito otro día. Ah, sí. Sí, ajá. Bueno, que Dios me les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Adiós, niñita.